Hola, bienvenidos a otra emisión más de La Diosa Criticona, el lugar donde criticamos series, películas y programas bajo el ojo crítico de una espectadora muy exigente. Sin más preámbulo, ¡comenzamos! Un 24 de octubre del 2020, se nos dio una terrible noticia a todos los fans de Farándula 40. Que este programa salía del aire el 19 de diciembre del año pasado. A los pobres no los dejaron festejar ni siquiera los 11 añitos. No dejaron que Farándulita disfrutara su pubertad. ¿Pero qué se le puede hacer? Sus padres adoptivos la mataron, porque ya no les servía para sus propósitos. Ante esta muerte anunciada y culminada, un sector de la población se fue a rumbear, no a antros, sino a la calle, para echar el dancing más a gusto, cerrando tres cuadras. Mientras tanto, otro nicho estaba de luto, con votos de silencio, llanto, pensamientos malignos y hasta simulacros suicidas en las orillas de sus camas. Pero toda esta bola de gente estaba perdiendo su tiempo, festejando o llorando, porque el verdadero padre, Horacio Villalobos, no se resistió a la idea de vivir sin una hija. Por ello, se volvió a embarazar y dio a luz un 4 de febrero del 2021 a Farándula 021. Y justamente hoy voy a hablar de sus primeros pasos en este mundo. Pues digamos que empezó con buen pie al encontrarse en un segundo puesto dentro del top de los podcasts más escuchados en Apple. Y cabe destacar que también el podcast se encuentra alojado en Spotify, en Amazon Music y en Google Podcasts. En fin, en la tardecita empiezo a escuchar el podcast e inicia con las acostumbradas bienvenidas a todo el equipo, que básicamente son los mismos que estaban en el extinto programa de Farándula 40. Pero en fin, comienzan con amor, acompañada de su respectiva paz. Todos muy lindos y decentes, hasta el minuto 3, cuando Horacio abre la conversación sobre las candidaturas de sus respetables personajes, los cuales pretenden ocupar un puesto político. Aquí, Villa de Lobos hace su primera gatada del día, al interrumpir al consentido de ADN 40, Alejandro Prof. Para imponer su opinión, típico de él. Así que recuerde, es un podcast, no televisión. En audio se escucha del C-U-L-O, el cruce de voces. ¿Ok? También note que al iniciar la nota no la anexaron a una sección, ya que el programa está segmentado por secciones, excepto las notas del inicio. No sé si se les chispoteó, o pretenden arrancar el programa sin cortinilla, directo y sin escala. Ya que toco ese tema de las secciones, a continuación se las enumero, ya que no se llaman igual que en Farándula 40. En esencia, es lo mismo, pero con distinto nombre. Como ver o no ver, que suple la de cine. La sección de discos ahora es del pink al punk. Además, incluyeron el retorno de una sección emblemática, la que prácticamente es el sello de Horacio Villa Lobos. Surita, ponte a llorar. Las notas del averno están de regreso. Y continuamos. El alfiletero reemplaza al look de la semana. La sección se queda tal cual, al igual que la sección de adopción. También agregaron unas nuevas, como las notas internacionales e inventadas y pozonas. Ya les dije las secciones que incluye, pero ya es hora de que les dé mi opinión. La verdad es que es una. ¡Por qué chingados! Es solo un día a la semana. ¡Soy colosa! Y quiero este podcast de lunes a viernes. Sí, ya sé, es imposible. De deseos y tarugos están llenos los panteones. Ok. Ya, me gustó muchísimo. Lo siento fresco, interesante, divertido. En ocasiones, sobre todo, de inventadas y pozonas. Me sacaron mis risitas porque, obviamente, Horacio no podía desaprovechar la oportunidad de burlarse de su antiguo amor. No, 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 no es cierto, pero me imagino que... O sea, Juan José Origen. Esta vez criticaron su publicación, donde nos presumía que él ya se había vacunado contra el COVID. Y nosotros no, desqueacerados. Soy una chica blanca y privilegiada. Sí, esa es nota vieja, pero el veneno no tiene caducidad, ¿verdad? Horacito y compañía. Pero el pretexto de hablar de esto es porque cada día existe nueva información. Entre tanto, nos narraron la historia desde el principio, donde Pepillo fue a Grigolandia con su peluquitú. Y lo dice una que estuvo calvaria. ¡Aaah! Ya no les cuento toda la narración, mejor escúchela. Solo voy a enumerar los calificativos a origen, como el de viejilla, pellejilla y figurosilla. ¿Para qué corre la viejilla? Es un ignorante. Es pozona, inventada, figurosa, alevosa e impaciente. Estos adjetivos me hicieron reír. Sorry. Soy mala gente. Regresando al podcast, es recomendable para los fans del trabajo de Villalobos. No los va a decepcionar. A la larga, no vamos a extrañar el antiguo concepto, porque supongo que a través de este medio habrá más libertad. Espero no me decepcione en esa cuestión. También pido que constantemente se renueven. No se instalen en una zona de confort, porque así empezó su Arandula 40, muy innovador, pero con el tiempo se estancó. Donde considero que debe de haber un cambio, es en la sección de moda. Creo que fue la que menos me gustó. Pero sí debería de ser un poco más descriptiva en los vestuarios, ya que al no tener el recurso visual, es difícil adentrarnos en ese mundo tan maravilloso. Esa sería mi única queja. Por lo demás, estuvo excelente y obviamente seguiré escuchando el podcast cada jueves. Eso sí, les digo, si no toleran a Horacio, mejor ni lo escuchen. Si son nuevos y no tienen ni idea de quién es, chéquenlo a ver qué les parece. Y bien, de mi parte ha sido todo. Me escuchan la próxima. Bye.